Todo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, ve a mi lado Que va a ficar esperado, quiero ver el futuro Balanza, que es más locura, morena, ve a mi lado Ninguém va a ficar esperado